hoy es 15 de agosto del 2023 y estamos viendo aquí los resultados de la labranza cero estamos viviendo una sequía muy intensa y esta es la de camas permanentes o cero labranza rotado con una leguminosa aquí se ven los residuos de la leguminosa del año pasado de dolichus y pueden ver el tamaño que tienen las plantas si ponemos la regla ahí se pueden dar una idea del tamaño de la altura que tienen estas plantas esta es en la parte central de la parcela y estamos viendo que ya está alrededor del metro de altura estos son los dolichus que tienen están amarillos y están sedientos también pronto van a crecer y van a cubrir aquí de cobertura pero el tratamiento de labranza con rotación de dolichus pueden ver la sequía están severa y pueden ver la altura de las plantas estamos cerca de las 12 del día y se puede ver que están sufriendo están muy estresadas están como cebollas y apenas va a iniciar la canícula acá tenemos otro tratamiento que es labranza mínima pero sin rotación como pueden ver también está sufriendo si ponemos la regla vean la altura que tienen las plantas en resumen todo lo que tenga labranza pues está más deteriorado el cultivo con más estrés con menos retención del agua del temporal y al final acá vamos a llegar a otro tratamiento que es también cero labranza o camas permanentes pero este no tiene leguminosa este no tiene rotación y pueden ver la altura es mucho mejor aunque también está sufriendo aquí hay un manchoncito donde están más felices las plantas también tienen buena altura pero la mayoría de esta parcela estaría más o menos como éstas pero pueden ver que aún así la altura está bien sufren menos en cero labranza que en la labranza y pues esperemos que en este ciclo podamos ver este reflejo nuevamente de cero labranza comparado con la labranza pero también el efecto de una densidad de plantas mucho mayor y pues ahí tienen el panorama un gusto saludarles y esperemos que estén bien